Buenos días, voy a hablar de los números decimales. Recordamos que los números naturales los usábamos para contar. Cuando queremos decir la cantidad de objetos que tenemos, pues vamos contando y para eso utilizamos los números naturales. 1, 2, 3, 4, etc. Cuando queremos hablar de una parte de la unidad de un objeto que yo tengo y quiero coger una parte de él, para eso utilizamos los números fraccionarios, las fracciones. De tal manera que cuando yo tengo, por ejemplo, un bizcocho, lo divido en partes iguales y de esas partes iguales tomo alguna parte. Y eso es lo que son las fracciones. Recordamos que si yo tengo, por ejemplo, este bizcocho, yo lo divido en cuatro partes iguales. Cuando yo tomo una parte de ello, la manera de representarlo es un cuarto. Eso quiere decir que yo he dividido la unidad en cuatro partes iguales y he tomado una. Esto es lo que representa una fracción. Cuando yo quiero hacer una medición, es decir, comparar dos longitudes, dos cantidades, pueden ser longitudes, pueden ser pesos, pueden ser volúmenes, etc. Cuando yo quiero comparar dos partes y, por lo tanto, quiero hacer una medición, puede ocurrir perfectamente que yo tengo aquí esta regla para medir, donde tengo uno, dos y tres. Si yo quiero medir una cartera que completa exactamente, pues yo puedo medirla, puedo medir, puedo decir que esta cartera mide uno de ancho. Pero puede ocurrir que no tenga, que haya una cartera que no mida uno de ancho. Y entonces, ¿qué hacemos? Como esta tengo una llave para medir la longitud de la llave y resulta que no me llega a uno. Entonces, para ello, lo que hago es, pues como he hecho con las fracciones, divido la unidad en partes iguales. ¿En cuántas partes voy a dividir? Pues teniendo en cuenta que estamos en el sistema métrico decimal en el que vamos agrupando de 10 en 10 los números y así hemos obtenido decenas, centenas, unidades de millar, etcétera, pues de igual modo, cuando yo quiero dividir, pues tiene sentido el que yo divida en 10 partes iguales. Esta unidad que yo tengo aquí para medir, lo he dividido en 10 partes iguales. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que luego, a la hora de comparar, cada parte, si yo tomo esta parte, pues habré tomado una parte de 10. Es decir, yo esta parte he dividido en 10 partes y he tomado y he tomado Si yo quiero ahora comparar la llave y digo de las partes en las que he dividido que eran 10, resulta que un, dos, tres, cuatro y cinco llegan hasta el 5. Quiere decir que en 10 partes en las que he dividido tomo 5. Y esta es la manera de decir cuánto miden las cosas. Un décimo, cinco décimos. Lo represento con fracciones la parte que tomo de cada unidad. Bien, pues esta es la forma, esto es lo que quiere decir los números decimales. ¿Qué ocurre? Que a la hora de escribirlos en vez de escribirlos en forma de fracción puedo representarlos de otro modo. El modo habitual en que se representa es de la siguiente manera. Esto quiere decir que es una parte de 10 en las que he dividido. Esto es equivalente, esto es lo mismo, igual. 1 partido por 10 es 0,1. Es el modo de escribir y representar los números decimales. Aquí, en este caso, de 10 partes he tomado 5. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que la décima parte. ¿Esto qué quiere decir? Que las cinco décimas partes. Y se escribe así, de tal manera que al lado de la... se representa con una coma y hacia la izquierda son los números enteros, son los números naturales, la parte entera. Y hacia la derecha son la parte decimal. Parte decimal, parte entera. Tenemos que... Y estos son los números decimales. Como vemos, tiene exactamente el mismo funcionamiento que los números naturales. Que van de 10 en 10, pues aquí va lo mismo, dividido de 10 en 10. De tal manera que yo también esta parte o esta unidad, en vez de dividirlo en 10 partes, la puedo dividir el siguiente paso sería dividir en 100 partes. Y entonces, si cada parte de esta la divido en 10, pues habré conseguido dividir esta parte en 100. Y este... y esta... esta parte que tengo aquí, ¿cómo lo representaremos? Pues 1 partido por 100. ¿Por qué? Porque de 100 partes en las que hemos hecho, hemos tomado 1. ¿Y esto a qué equivale? 0,01. ¿Por qué? Porque tengo es 0 décimas, 1 centésima. Parte decimal, parte entera. Por lo tanto, la parte decimal se va nombrando de la siguiente manera. Décima, décima parte, centésima parte, milésima parte. si lo divido en mil y tomo una, décima, centésima, centésima, milésima. y a la hora de trabajar con los números decimales se trabaja exactamente igual que con los números naturales. ¿Cuál es la equivalencia con las centésimas? Por la décima parte. La centésima con la mínima, la décima parte. La décima con la centésima, y así sucesivamente. De tal manera que a la hora de operar con ellos operaremos exactamente igual que como operábamos con los números naturales. Si yo cuando hacía una suma 237 más 365 pues lo igualo por las unidades. Y entonces sumo, primero empiezo a sumar las unidades. 5 y 7, 12, 1, 6 y 39 viene a 10, 1, 3, 2, 5 y una 6. Bien. Con los números decimales voy a hacer exactamente lo mismo. Igualo por la coma y voy sumando los que son de la misma unidad. Las centésimas. Empiezo a sumar por las centésimas. Luego las décimas y luego los enteros. que quiero representar hasta ahora todo lo que he representado es entre 0 y 1 pero vamos a suponer que ahora ya represento entre 1 y 2. pues sería sería 1,2 por ejemplo ¿qué querrá decir? Pues que es un entero y dos décimas. Esto es lo mismo que esto evidentemente. Un número entero y una décima. 1,2 en la recta ya sabemos que se representaría aquí. 2,35 pues sería igual esto es lo mismo que decir 2 más 0,35 3,1 y 2 30 3 3 de los decimales 1,2 y 3 si es 35 estará entre medias de aquí 2,35 aquí era 1,2 así es como se representan este es el valor y las operaciones vemos que son idénticas que los números naturales lo único lo único que hay que tener en cuenta que es que a la hora de colocarlos debemos colocar los que sean iguales se suman los enteros se suman los decimales se suman las centésimas las milésimas etcétera si yo tengo este número 13,5 más 2,78 pues ¿cómo lo colocaré? escribo el primero de arriba y el de abajo ¿qué hago? pues pongo el número entero las unidades debajo de las unidades la coma debajo de la coma décimas debajo de la décima y las centésimas porque debajo de las centésimas en este caso no hay centésimas arriba mejor dicho sería eso porque es lo mismo es lo mismo 13,5 que 13,50 porque es lo mismo cinco décimas que 50 centésimas bien 8 estamos sumando 8 7,5 12 me llevo una 3,5 y una 6 una la coma va en el lugar correspondiente para la resta pues exactamente igual 27,38 menos 6,477 pues aquí puedo hacer exactamente lo mismo que ya sé que si no hay ninguna en este caso son milésimas pues es lo mismo que si tuviera un cero y un resto como restaría los números enteros normalmente del 7 al 10 van 3 me llevo una 7 y una 8 al 8 0 del 4 al 13 9 me llevo una 6 y una 7 al 7 0 y 2 con la coma correspondiente esto es como vemos la suma de números decimales y la resta de los números decimales se hace exactamente igual que si no hubiera decimales lo único que tengo que tener en cuenta es que la coma va debajo de la coma para que así coincidan las unidades con las unidades las décimas con las décimas las centésimas con las centésimas etc solamente insistir y recordar que tengo por ejemplo que 2,3 son 2 unidades y 3 décimas esto es lo mismo que 2,30 porque aquí son 30 centésimas y esto es igual que si tuviera 2,300 2,300 milésimas eso lo entendemos perfectamente porque cuando en la vida cotidiana nosotros los decimales que más utilizamos son los de euro los euros se dividen en céntimos y cuando yo tengo 1,5 euros pues es lo mismo que un euro y 50 céntimos esto lo vemos perfectamente y es vemos que es lo mismo 1,5 es lo mismo que 1,50 porque aquí el 5 son décimos y aquí son céntimos por eso se dice que yo puedo poner hacia la derecha en los decimales puedo poner hacia la derecha tantos ceros como quiera porque va siendo lo mismo porque a la hora de leerlos yo tengo que fijarme en el último sabiendo que es décimas centésimas milésimas simplemente recordar por terminar con esto de lo que son los números decimales y como se suman y restan debemos recordar que en Europa utilizamos la coma para señalar para separar los números enteros de los decimales en Inglaterra Estados Unidos y todos los países de habla inglesa no se utiliza la coma sino que se utiliza el punto de tal manera que en muchas calculadoras en programas de ordenador etcétera vemos como muchos proceden de los países de habla inglesa que en vez de poner coma ponen punto entonces tenemos que estar pendientes siempre de ver en que cuando leemos algo simplemente de dónde procede en España pues siempre vamos a poner coma en Estados Unidos Inglaterra y todos los países de su influencia ponen un punto bien pues esta es la explicación de los números decimales continuaremos en otro rato con la multiplicación y la división de números decimales de los números decimales Gracias por ver el video.